Además, el pobre Zico no iba a estar bien tampoco, iba a estar muy solo, muy solo. A lo mejor, pues lo único que podía hacer es ir a la Feria Abril, que es lo más conocido al infierno que hay en la Tierra, ¿no? Pero bueno, ahí no puede ir porque ahí está para creer ni sitio para los anticristos, pues no hay. Mira, esta música bronceta está... El otro día termino de actuar y llega una sevillana, ¿qué pasa con la Feria de Abril? Digo, no, si a mí no quieren me los escriben. Claro, es que... No, ¿sabéis qué pasa? Que como uno es especial, pues a veces llega la gente y... Claro, no te respetan, ¿sabes? Porque te ven ahí, mira, el gafita es este que sube aquí chorrada, pues respeto cero, respeto. Y a veces pasa que baja de una actuación, o sea, como me pasó a mí, se acerco un tía rasco ahí. ¡Oh, ese estado regular! Digo, ¿eso qué cojones es eso? La verdad, digo, pues a mí la verdad no me interesa una mierda. La verdad está sobrevalorada, yo quiero aduladores a mi alrededor. ¿Cómo está de puta madre? Muy bien. A mí ni la gente que dice, yo que voy con la verdad por delante. Sí, pues a mí no me digan nada. O la gente que dice, las cosas joden a la espalda. No, no, las cosas joden a la cara, a la espalda, ¿qué problema hay? ¿Que te pitan los oídos? Eso no está demostrado. ¡Vamos! Aplausos